Dime Dime que volviste para estar conmigo Dime que extrañaste esos labios míos Dime, dime que las noches se hacían eternas Dime, sin poder soñar, sin tenerme cerca Dime, dime que soñabas con dormirme juntos Dime, con la piel cansada y corazón desnudo Dime, dime que morías por sentir mis labios Dime, rozando tu cuerpo para despertarlo Dime que volviste para siempre Dime, dime que volviste por mi amor Dime que tu alma ahora entiende Dime, que nadie te ha querido como yo Dime que volviste para amarme Dime que volviste corazón Dime que tu no quieres perderme Y ahora hazme el amor Dime, dime que mi ausencia era insoportable Dime, dime que pensabas en mí cada instante Dime, dime que tus manos se quedaban mudas Dime, dime sin hablar de noche con mi piel desnuda Dime, dime, dime que volviste para siempre Dime que volviste por mi amor Dime que tu alma ahora entiende Dime, dime que nadie te ha querido como yo Dime, dime que volviste para amarme Dime que volviste corazón Dime que tu no quieres perderme Y ahora hazme el amor Dime que volviste por mi amor Dime que este tiempo ha sido nada Y no ha existido nadie que nos separara Dime, dime que volviste para siempre Dime que volviste por mi amor Dime que tu alma ahora entiende Dime, dime que nadie te ha querido como yo Dime, dime que volviste para amarme Dime, dime que volviste corazón Dime que tu no quieres perderme Y ahora hazme el amor Dime, dime que volviste para siempre Dime que volviste por mi amor Dime que tu alma ahora entiende Dime, dime que volviste por mi amor Dime, dime que volviste por mi amor Dime que volviste por mi amor Dime que volviste por mi amor Dime que tu no quieres perderme Y ahora hazme el amor Dime que volviste por mi 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 amor Gracias por ver el video.